Que coraje de guerrero entanguecido te pintó la voz de un fuelle entre las alas y te hizo de palabras una orgía con la rabia de una pena milongueada con los años me encendiste la esperanza y acunaste con tus tangos mi semilla amasando una poesía errante y pobre desde el lado más oscuro de la orilla bandoneón de luz y fuego que te baila entre las manos y con fuerza de tormenta va creando nuevos pasos bandoneón de pie la torra hippie de la voz en negro trovador mirando al sur con el barrilete fiero negro Juárez gigantesco al calor de la barriada que coraje de guerrero entanguecido hizo fiel a las vio el amor con la ternura de tus tangos que poder pintó la cruz de tu mirada que a la barra se le pianta un lagrimón cuando ve brillar un beso hecho de luces y es el área que te está cuidando el sol bandoneón de luz y fuego que te baila entre las manos y con fuerza de tormenta va creando nuevos pasos bandoneón de pie la torra hippie de la voz en negro trovador mirando al sur con el barrilete fiero negro Juárez gigantesco al calor de la barriada contame una historia nueva negro vos que tenés labial